Niña, 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 el pavo de los dedos Lo que la camuña va a vacilar, lo que la camuña va a es peluca Lo que la camuña va a vacilar, lo que la camuña va a es peluca Se pide o se talla Lo que la camuña va a es peluca Pa' que sigan copiando Se pide o se talla Se pide o se talla Lo que la camuña va a vacilar, lo que la camuña va a es peluca Lo que la camuña va a vacilar, lo que la camuña va a es peluca Lo que la camuña va a vacilar, lo que la camuña va a es peluca Se pide o se talla Ahora vengo más fuerte De aquí pa allá, de allá pa acá Lo que la camuña va a vacilar, ya